Bueno David, al final te lo voy a volver a hacer el vídeo, a ver si sabes grabar el audio correcto del sistema y el mío, comentarte que no necesitas tampoco saber mucha teoría musical para ir progresando con FL Studio, porque mira, para por ejemplo hacer algo que esté siempre en la misma escala, que no tenga notas que suenen desafinadas, tener la herramienta esta que está aquí, vas a la flechita para abajo, vas a View, vas a aquí a Scale y escoges una escala musical, por ejemplo, en D, lo que mejor es que tienes que volver a entrar, hemos cogido D, y luego pues escoges la escala que quieras, por ejemplo, la menor melódica, pues ahora tienes fila, cada fila es una nota, las notas más oscuras son las que no puedes tocar porque suenan desafinadas, entonces por ejemplo para hacer una melodía, pues simplemente, bueno esto ya es cuestión de creatividad, pero puedes ir colocando notas y las tienes que colocar siempre en las filas más claras, voy a hacer solo dos compases y completamente al azar, aunque bueno aquí no importa esto mucho, si suena bien o suena mal, sea como sea, esto está en la escala que he diseñado aquí, que he puesto, mejor dicho, todo, en la escala de D menor, y todas las notas que pongas en las líneas menos oscuras, van a sonar siempre bien. Pues ya me he creado una melodía, pues tú imagínate que copio un MIDI de Ario, me dejan un MIDI, y está en otra escala musical, supongamos que es esta, pues para adecuarla a mi escala, pues simplemente tengo que quitar las notas de la zona oscura. Así quedaría, digamos que puedo hacer una adaptación y cambiar la melodía de escala, más o menos, no es 100% así, pero puede funcionar, normalmente funciona. Bueno, esta es la que tenía, pues ahora me puedo crear un bajo, así, sin saber teoría musical, me voy al bajo, por ejemplo, el básico, que sea contra aquí, ¿no? Pues aquí, o para que coincide con la de arriba, esto ya es cuestión de probar, pero no va a sonar desafinado, normalmente como hemos dicho que la escala de D puede quedar bien aquí, solo que normalmente suele ir a una escala más abajo, pero claro, depende también del preset o de cómo diseñes el sonido en el sintetizado, pero ese bajo quedaría bien, o también se suele hacer que coincida con la nota que suena en la melodía, está, por ejemplo, así, esta venía sonando E, esta venía sonando E sostenido, y está así, ese también quedaría bien, pero en un estado más abajo, de todas, vamos a ver cómo queda, aunque es tontería, puesto que esto es todo al azar, o más clásico, con la nota raíz, el clásico bajo Euradance, no es más que esto, si quieres también ver cómo se hace unos psicotrans, es parecido a esto, se ponen tres notas ahí, tres por bit, solo que en el volumen, pues, la primera se pone bajita, la segunda por la mitad, la tercera alta, así más o menos, este es el volumen, y ahora te va a sonar psicotrans, pero bueno, así es más o menos, cómo puedes hacer un bajo, que siempre suene bien, voy a quedar con este, que me gustó más, para esta pequeña prueba, luego, por ejemplo, para hacer un pad, que no sé si sabe lo que es, lo que suena así como más de fondo, que envuelve un poco todo, pero suena algo más bajito, detrás de lo que es la melodía principal, pues podemos partir de la base del bajo, del lead, vamos a partir de la base del lead, ¿vale? este era el lead, y el bajo, simplemente hay que poner, pues, se suele hacer con acorde, un acorde, son tres notas que son al mismo tiempo, más o menos, aunque, bueno, se suele poner, bueno, ahora te lo digo, bueno, aquí, una cosa que se suele hacer, por ejemplo, ¿no? e inicia el compás con esta nota, pues la, se alarga, y está, pues, igual, pero como es la misma nota, pues, por ejemplo, podemos hacer esto, esta que sigue ahí, y esta, pues así, sepan, va a sonar bien, o también podríamos haber hecho, continuar con esta, hasta aquí, y luego esta, algo así, bueno, lo vamos a dejar así mismo, hemos dicho que son tres notas, el acorde más básico, ¿no? Entonces, tenemos que dejar dos líneas, o tres, ¿vale? entre medias, por ejemplo, pues, un, ay, que me equivoco, que lo que quiero es copiar, ¿sabes lo que pasa, David? Que tengo los atajos en el ratón, para grabar, que son los mismos atajos, que utilizo en el FL Studio, entonces, me confundo, paro el vídeo, cuando quiero hacer que suene, cuando quiero hacer que suene, pues, paro el vídeo. Bueno, hemos dicho, un espacio, dos, o tres hemos dicho, ¿no? Aquí tenemos dos, y ahora, la tercera nota, dos, o tres, pues, pues si dejo dos, cae en la oscura, entonces suena desafinado, tengo que pasarme a tres, tres, y dos líneas, ahora vamos con esta, uno, dos, tres, o sea, dos huecos, y vamos a dejar tres huecos, que no sé si sabe lo que es un acorde, pero bueno, aquí tenemos uno y dos, luego también se suele hacer, para engrosar, pues que las notas de abajo, que son las notas raíz, normalmente, pues, se le baja, se le copian, se copian esas notas, y se baja a un estado, luego estaba también invertida, y bueno, un montón de cosas más, que se suelen hacer, pero ya, ya te lo explicaré en otra ocasión, porque un poco ya más, más menos básico, pero vamos, este sería un pack, que sonaría bien con la melodía, y podemos, ya hemos hecho algunas cosas, sin saber música, luego que queremos hacer un piano, bueno, voy a poner, a ver cómo suena, ahora, por ejemplo, del pack, podemos hacer un piano, un piano, no es como, pues tiene acorde, pero las notas son más cortas, entonces, pues yo que sé, podría ser algo así, estoy haciendo solo dos compás, vamos a darle a play, es un piano danza, y ahora, arpegio, los arpegios, voy a copiar, del piano, los arpegios, son como las cordas, pero que suena, no suena en notas al mismo tiempo, sino que una detrás de otra, y sin salirnos, de las notas que hemos tocado, pues pongamos lo que pongamos, va a sonar, por lo menos, bien, afinado, sería una cosa así, normalmente, se pone mucho, que sube, que baja, los arpegios, suenan como, detrás de la melodía, digamos, al mismo nivel de volumen, que el pad, pero es más dinámico, notas más cortas, bueno, para el ejemplo, vamos a correr un poquito más, eso, ya tenemos un arpegio, ahora vamos a poner todo, perdón, es que hay que hacer un ajuste de volumen, bajo, bueno, suena fatal, pero, la teoría musical básica es esa, esto está al azar todo, y compreses también, prácticamente al azar casi, y si la melodía no la has hecho tú, o alguien te la ha dejado, y quieres saber la escala musical, pues simplemente, te tienes que copiar, todas estas notas, por ejemplo, D, F, G sostenido, G, todas las notas que contenga, luego te vas a, por ejemplo, hasta GPT, y pone, dime la escala musical que tenga las notas, y las notas que sean, y luego te lo va a decir, te va a decir, pues está en A menor, está en C sostenido, esa en C sostenido, escala mayor, que no quiera usar, hasta GPT, tienes también esta página, aquí vas poniendo las notas, que sean, le da a encontrar mi escala, o encontrar una escala, y te dice la escala que es, por ejemplo, en este caso, a Blues, entonces ya vuelves a FL, y pondrías aquí, donde hemos ido antes, en View, escala, y pone la Blues, está aquí, y automáticamente te pondría las notas,